La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 31 de marzo del 2019 domingo de la cuarta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio cuarto hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno como el fuego calcina la madera reseca cuando el pecado nos domina espíritu de dios purificanos como el río derrama por la tierra sus aguas y hay flor y fruto en la rama espíritu de dios vivificanos como tu fuerte viento hizo en el mar camino cuando haya duda y desaliento espíritu de dios ayúdanos luz amor viento fuego los caminos de éxodo enseña al hombre pobre y ciego espíritu de dios condúcenos amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal el guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén han llegado los días de penitencia expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo 4 hermanos os rogamos y exhortamos en jesús el señor a que viváis como conviene que viváis para agradar a dios según aprendisteis de nosotros cosa que ya hacéis y a que hagáis nuevos progresos pues dios no nos ha llamado a una vida impura sino sagrada señor crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme oremos señor dios que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén